No, 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 yeah Jenny, sé qué está pasando dentro de mí Que mis pensamientos solo juegan a pensar en ti Que ya le consigo mil motivos a una rosa Y en las noches ya ni duermo porque estoy pensando en ti Solo tú tienes la llave de mis sentimientos Tú eres la que llena de emoción mis pensamientos Solo quiero que me den la ilusión de amarte Y sentirte sin tener que soñarte Dime cómo hacer para amarte La ilusión de un día besarte Dime cómo hacer para ganarme tu amor Es que no dejo de pensarte Déjame algún día demostrarte Mi amor que es inmenso y que sueña con estar a tu lado Como algo para escapar dentro de tu mirada Porque creo en la amistad pero tu amor me llega al alma Dime la oportunidad de calmar mis ansias De sentirte y pensarte porque no me amas Tú no Dime cómo hacer para amarte La ilusión de un día besarte Dime cómo hacer para ganarme tu amor Dime cómo hacer para ganarme tu amor